Bienvenidos amantes del espectáculo y seguidores apasionados de la farándula peruana, prepárense para sumergirse en la turbulenta travesía de la relación de Jean Paul, Santa María y Romina Gachoy. Estamos aquí para desentrañar cada misterio detrás de esta impactante separación que ha dejado a muchos boquiabiertos. Vamos a explorar a fondo los entresijos de un matrimonio que parecía sólido, pero que se ha resquebrajado en medio de la rutina y la escasez de tiempo. Vamos a ello. En una entrevista concedida a la famada Magali Medina, Romina Gachoy, la reconocida modelo uruguaya y figura de OnlyFans, dio detalles reveladores sobre la crisis matrimonial que la separa del cumbiambero Jean Paul, Santa María, padre de su hijo. La falta de tiempo juntos y la monotonía cotidiana han resultado ser los elementos desencadenantes de esta dolorosa separación que ha dejado a todos sus seguidores en estado de shock. Un amor que parecía indestructible ha tenido que enfrentarse a problemas demasiado profundos para superarlos a pesar del cariño que aún persiste entre ellos. En primer lugar, Romina Gachoy hizo hincapié en un aspecto fundamental, desmitificar la idea de que la separación era producto de problemas económicos. Contrario a lo que muchos podían pensar, la crisis no estuvo originada por cuestiones de dinero, sino que fue en realidad un tema de tiempo. Jean Paul Santa María, reconocido por su participación en orquestas y programas de streaming, se encontró absorbido por su agenda, lo que dejaba escaso tiempo para compartir en pareja. Romina comenzó a sentirse sola, anhelando la compañía y atención que su esposo ya no podía brindarle. Nosotros hace bastante tiempo que estamos como en una crisis, por así decirlo, y se hizo larga la crisis, ¿no? Hasta que llegó un punto que, qué bueno, que de mi lado hubo como distancia, ¿no? Y esto es como hace dos meses. Y se lo dijiste a él en algún momento, ¿asumieron que había una crisis? ¿A raíz de qué llegó la crisis? ¿La pandemia? ¿La falta de trabajo? A veces cuando el dinero comienza a faltar en casa, los problemas empiezan a aparecer. No, hemos tenido ese tipo de crisis, pero esta vez era más un tema de tiempo, primero que nada, falta de tiempo del lado de él, porque si bien él está en la orquesta trabajando y eso son los fines de semana por lo general, él trabajaba también conduciendo un programa de streaming en el que estaba en la mañana y en la tarde. Y en casa estaba unas horas que llegaba súper cansado, entonces nos veíamos muy poquito. Y me empezó a pasar que me empecé a sentir como un poco sola, empecé a pedirle un poco más de atención porque estoy con todo. Porque a veces hay parejas en que los hombres generalmente a veces no se dan cuenta de esas señales. Ellos piensan que están trabajando, que están ocupando todo su tiempo, que están trabajando para la familia, para la casa, pero no se dan cuenta que están no dedicándole ya tiempo los detalles a la pareja. Sí, eso empezó a pasar. Ese es uno de los motivos, ¿no? Esta situación se vio agravada por la responsabilidad de cuidar a los niños, incluyendo al suyo y a los dos hijos de Angie Jibaja, mientras Jean Paul Santamaría estaba inmerso en su trabajo. La modelo uruguaya expresó repetidamente su necesidad de más atención y tiempo en pareja, pero estas peticiones parecían caer en oídos sordos. A pesar de reconocer la calidad de padre ejemplar que es Jean Paul Santamaría, ambos admitieron que habían dejado de nutrir su relación amorosa. Magali Medina, conocida periodista de espectáculos, recomendó que necesitaban un tiempo solo para ellos, sin la presencia constante de los niños, para revitalizar su relación. Sí, hay que decírselos con todas sus letras. Sí, se lo reclamé muchas veces. Porque los hombres no entienden de sutilezas, ¿ah? Tal cual. No, y a veces pasa también que pasó un poco en el caso de él que sienten como que te tienen asegurada. Claro. Como que no va a pasar nada. No va a pasar nada. Es un berrinche, ¿no? Y entonces se fue tornando ya, para mí, duro, porque fueron meses en los que yo me sentía bastante sola en ese sentido. Es fundamental destacar que la falta de momentos románticos en la relación fue otro factor que contribuyó a la distancia entre la pareja. Ambos estaban completamente inmersos en sus respectivos quehaceres, dejando de lado la intimidad y los momentos especiales que una pareja necesita para mantener viva la chispa del amor. Él como padre excelente en ese sentido, no puedo decir nada, porque es un excelente padre. Llegaba cansadísimo de trabajar, pero dedicado a hacer las cosas que él tenía que hacer para los chicos. Pero después era ok, o sea, se dormía. ¿Y no tenían ustedes un tiempo de, por ejemplo, escaparse juntos un fin de semana, los dos solos, dejar, no sé, pues contratar a alguien para que se quede con los chicos y ustedes huir un poco de la rutina? No, no. Son años en los que nosotros no tenemos ni un tiempo de nada para nosotros. Romina también mencionó cómo a pesar de tener estabilidad económica, Jen Paul Santamaría se obsesionó con no querer que ella pagara nada. Fue tierno para ella, pero comenzó a afectarla emocionalmente. En este momento que estamos bien, porque gracias a Dios, o sea, hay una estabilidad en nuestro hogar económicamente hablando, por parte de los dos. Era momento para decir, ok, o voy con la orquesta o me quedo con el programa, pero no las dos cosas. Yo siento que como que se obsesionó con trabajar y trabajar y trabajar. De repente con ganar plata, pero puede ser que su intención haya sido buena. Querer darles a ti y a los chicos todo lo mejor. Sí, y que yo no pague nada, porque eso es otra de las cosas que había entrado en esa onda de no pagues nada, no quiero que pagues, no quiero que... Entonces era, ok, genial. Pero es tierno eso, ¿no? A mí también me parece tierno, pero me empezó a pasar que sí, bueno, me empecé a sentir bastante sola. Y sí me empezó a pasar factura, la verdad, porque... Eso es algo que los hombres deberían entender, que a veces no es cuestión de que tú estés con otra persona, porque a veces hasta con compañía te puedes... No se siente soltar. Asimismo, señaló que decidió tomar la decisión de separarse porque le haría darse cuenta al intérprete lo que ella realmente estaba sintiendo en su relación. Tomé esta decisión porque yo realmente sentí que, en parte, en un momento dije, bueno, capaz que esto lo hace reaccionar de lo importante que es para mí su presencia, de lo importante que es para mí que él me apoye en mis sueños, en las cosas que yo también quiero hacer, que lo dejé de lado hace muchos años. Y siento que sí está dando pasos que a mí me denotan que él está haciendo las cosas bien. El conflicto también se expande a las oportunidades laborales que se presentan para Romina Gachó y en el extranjero. Ofertas que surgieron en su camino, pero Jean Paul Santamaría no permitió que aceptara estas propuestas al tener temor de perderlas y viajaba fuera de Perú. Esto supuso un desafío adicional en la relación, ya que Romina se vio limitada en su desarrollo profesional debido a esta situación. No, no vayas porque te vas a terminar quedando, entonces, ah, ok, no voy. Pero era temor de él, de que tú te quedaras. De que yo no volviera. O sea, él ya en el fondo estaba oliendo que tú te estabas ya caminando hacia afuera de la relación. Sí, de alguna manera sí. Supongo que sintió miedo, ¿no? Miedo, temor y, por otro lado, quizás sentía que trabajando más y ganando más me iba a tener ahí y no porque en realidad yo lo único que necesitaba era él. La situación actual revela que Romina Gachoy ha retomado su actividad en OnlyFans, plataforma en la que comparte contenido exclusivo. La decisión de reactivar su presencia en esta plataforma refleja su interés por reenfocarse en su carrera y en sí misma, tras haber dejado pasar muchas oportunidades en el pasado. La tentación de participar en realities televisivos en España y Chile fue fuerte, pero los obstáculos legales relacionados con Jean Paul, Santa María y Angie Jibaja truncaron esas posibilidades. Estoy viviendo de mis redes al punto que el OnlyFans lo había dejado de lado por un buen tiempo, sí, lo dejé de lado. Y ahora nuevamente he retomado, ¿no? Porque quiero retomar todo, quiero trabajar, quiero hacer mis cosas. Siento que me he dejado muchísimo de lado mal. Pero, ¿qué cosas has dejado de lado, por ejemplo, en tu carrera? Muchas oportunidades. ¿Te surgieron oportunidades? Muchas. ¿Es cierto que te salió una oportunidad, un rally en España? Sí, un rally muy conocido. Y también en Chile, en dos oportunidades me ofrecieron ir a un rally, o sea, y eso era con Jean Paul en ese momento, ¿no? Pero él no podía, por lo que tiene todo ese tema judicial que nos estancaba para poder salir adelante. ¿Él no puede salir del país? Él no puede salir por ese juicio que tiene, que hasta el día de hoy... Ah, ese juicio que le hizo Angie para que creo que le pague los de vengados de los alimentos. Y le puso un impedimento de salida. Entonces, nos truncó la vida con eso. En otro lado de la conversación, Romina reveló que Jean Paul no se encontraba seguro de su amor y no le tenía confianza porque no le permitía viajar al extranjero a cumplir con contratos de trabajo porque tenía miedo que no regresara a Perú. Para no olvidarte, también necesitas a alguien que tenga la seguridad que requerís para que te apoye. Claro. Y si yo soy una persona que él sabe, que yo siempre he trabajado en el extranjero, haciendo publicidad, haciendo cosas en mi país, en la Argentina, entonces, que me diga ya, anda, tranquila, yo voy a estar aquí, me voy a hacer cargo y... Claro, y que sepa que tú vas a ir a hacer una semana a tu trabajo y que vas a volver. Que voy a volver. En medio de esta compleja situación, Jean Paul Santamaría ha expresado su ferviente deseo de reconquistar a la madre de su hijo más pequeño. Romina Gachoy es consciente de este intento de reconciliación y ha reconocido que el músico ha tomado acciones significativas, incluso renunciando a la conducción de un programa de televisión, como muestra de su compromiso. Sin embargo, la modelo uruguaya sostiene que ha superado los momentos más difíciles y no descarta volver a estar con él, si percibe un cambio genuino en su actitud y acciones. Ya sufriste, ya pasaste todos los momentos duros. Yo estoy viendo los actos que él está teniendo. Y si esto sigue caminando de manera positiva y veo que la terapia realmente hace un cambio en él, y veo que realmente me empieza a respaldar, a apoyar, a ser el compañero que yo necesito. Entonces, para mí... Porque lo que pasa es que, claro, tiene... Romina Gachoy también abordó el tema de su amor por Jean Paul Santamaría, subrayando que, a pesar de la separación, esos sentimientos perduran. Es un proceso difícil para ambos, y Jean Paul Santamaría está lidiando con la situación de manera emotiva, demostrando el impacto que esta separación ha tenido en su vida. A mí el amor no se me fue por él. Yo lo amo. Lo sigo, mando. Y sé que él también a mí. Para mí sí, son pasos positivos los que él está dando, pero no necesariamente... Va a tener... Me garantiza... Me garantiza que van ustedes a seguir juntos. ¿Y es verdad que él te llama llorando? Sí, él está muy afectado. No, él está muy afectado. Y lo pasan los chicos. En otro lado de la entrevista, la influencer comentó que ya no duerme junto a Jean Paul, pero sí mantiene la misma rutina con respecto a las actividades de sus hijos. Romina detalló que no se queda a dormir en casa mientras el cantante se encuentra en su hogar. ¿Ya no duermen juntos? No. No, pero ellos ni siquiera se dan cuenta de eso. ¿Sí? Buscamos la manera así de que ellos cuando duermen, bueno, ahí es el momento de, ¿no?, de acostarse. Y también evitamos estar todo el... o sea, juntos. Porque yo me doy cuenta que hay mucha química entre nosotros. Entonces es como que yo por lo menos he tomado distancia. Además, Gachoy dijo que trata de evitar el mayor contacto con él porque aún siente mucha atracción física y sentimental por su aún esposo. Cuando él viene a casa, yo me voy a trabajar. O me quedo lo de mi cuñada, ¿no? Y cuando yo voy a casa, él está de viaje. Entonces es como que estamos en esa... Ah, pero están como en una separación física. Es como un proceso. En conclusión, esta ruptura ha dejado al descubierto la complejidad de las relaciones en el mundo de la farándula. A pesar de los desafíos, queda en manos de Romina Gachoy y Jim Paul Santamaría decidir si el amor que compartieron puede superar estos obstáculos y permitirles volver a estar juntos. La atención de sus seguidores está en constante aumento mientras guardan nuevas actualizaciones sobre esta intrigante y conmovedora historia de amor y desamor en el mundo del espectáculo peruano. Manténganse sintonizados para más actualizaciones sobre este intrigante capítulo en la vida de nuestros queridos artistas. No olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para seguir explorando el apasionante universo de la farándula peruana, en este canal que adora mantenerse al tanto de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos pronto. Si te gustó nuestro contenido no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.